En Piggy hay muchos misterios y secretos que no hemos podido descubrir hasta la fecha, para el tema de hoy intentaré adivinar, quien gustaba de Foxy según una nota de la refinería, no pude encontrar pruebas suficientes de quien de los de la TSP gusta de Foxy, pero si daré mi opinión personal y mis capacidades mentales en adivinar quien gustaba de Foxy. En primero lo primero, vamos a analizar a las pibas de la TSP sin contar a Guilou, como podemos ver, es una osa panda y dos gatas, después de investigar mucho pude concluir algo. ¿Qué cosa concluiste? Absolutamente nada, tiene más historia, mi relación amorosa que tan solo duro 10 horas, que historia de estas tipas. Estuve mucho tiempo en el baño, eyaculando ideas hasta que se me vino una teoría en mente la cual diré a continuación. Como dije anteriormente, las pibas de la TSP están constituidas por un oso panda y dos gatas, así que analizando la especie de Foxy la cual es un zorro, doy por entender que la especie con la que más se relaciona Foxy son los gatos, si lo sé gente esta idea me la saque del ortópero para mi suena interesante, así que con lo anterior dicho, podemos descartar a Pandi quedándonos con Kitty y Kathy. Y entonces, ¿cuál de las dos gusta de Foxy? Yo digo que Kitty. ¿Y por qué no Kathy? Porque es enfermera. ¿Y eso qué tiene que ver? No tengo ni la menor idea pero me da risa como Kathy camina agachada, parece Naruto con diarrea. A veces me pregunto que hizo este galán para enamorar a Kitty, yo creo que más o menos fue así. Ya me corrí 20 y 9 veces y... Vamos Pito, vamos por las 40 corridas. Oye Foxy deja de estarte jalándotele y ven a ayudar con el trabajo. O santo cielo no puede ser, un hombre que me trate mal y que me mande a la cocina de esos, no gusta ni más si me te dice me pega bien duro a Aurea. ¿Escuchaste lo que te dije? Si cariño ya voy y te preparo algo. Santo cielo creo que estoy sedienta. Aclarado esto, ahora vamos a una teoría que me saque de los huevos y es esta, cuando descubrieron a Foxy en las alcantarillas, en un lugar que no debería estar, yo creo que alguien de los miembros de la TSP debió soplarle a Willow que Foxy estaba en ese lugar, yo creo que esa persona lo hizo por celos de ver a Kitty y Foxy coqueteándose, ¿saben? Yo culpo a Baren porque es ne... No me volvieron a zunar, ¿ahora qué hago? ¿Qué fue ese sonido? No me volvieron a zunar, ¿no? Bueno mi gente esto es todo por hoy, la verdad es que la información de este tema está muy limitada, lo sé esta información es más inútil que las rachas de tiktok, ah por cierto esto es un recordatorio a Icemond para que no deje morir la racha porque o si no lo extingo, en fin, en conclusión, Foxy hace bonita pareja con Chloe.